Luego de hacer el gol con el que esta noche las Águilas de la América sacaron el empate de la cancha de los Esmeraldas de León, el jugador azul crema Miguel Ayun dedicó su gol al ex delantero americanista Cristian Benítez, quien falleció el pasado lunes a los 27 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. Gracias a Dios me tocó marcarlo a mí, es un gol que le dedicamos todo el equipo a Chucho, fue un golpe anímico y emocional bastante grande, la verdad que nos costó trabajar estos días, no es fácil con estas situaciones y es un gol que va dedicado a él de parte de todos nosotros, ojalá me hubiera gustado que hubiéramos sacado la victoria para poder disfrutarlo. Se nos dan dos puntos que eran importantes para ponernos ahí en buena zona de la tabla, sabiendo que tenemos dos partidos pendientes, pero ahora lo importante es trabajar bien estos días, viene un partido que va a estar bastante complicado en casa y que va a ser importante sumar de tres para empezar a posicionarnos de buena forma. Y consciente de que tienen aún dos partidos pendientes, el jugador americanista dijo que será importante sacar los tres puntos en la cancha del Estadio Azteca este sábado ante los rojinegros del Atlas para no perder posiciones en la tabla general. Desde la ciudad de León, Guanajuato, con imágenes de Alejandro Esquivel y Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com.